Cómo querer intentar sembrar en medio del mar Cómo echar alas a volar Si en cada paso duele más la realidad De lo que ayer pudo dar me queda hoy la mitad Es un castillo sin guardiar, una respuesta sin llegar La soledad La soledad, la soledad, es media cama sin usar Las almas y este café, es un desorden general La soledad, la soledad, es un volcán forestarial Una historia sin final, es apoyarse en un puñal Soledad Soledad Cómo intentar detener un corazón sin timón Cómo alargarse a navegar en medio de una tempestad Cómo llegar De lo que ayer pudo dar me queda hoy la mitad Es un castillo sin guardiar, una respuesta sin llegar La soledad La soledad, la soledad, es media cama sin usar Las almas y este café, es un desorden general La soledad, la soledad, es un volcán forestarial Como una historia sin final, es apoyarse en un puñal Soledad La soledad, la soledad, es media cama sin usar Es un castillo sin guardiar, una respuesta sin llegar La soledad, la soledad, es media cama sin usar Es un volcán forestarial, como una historia sin final La soledad, la soledad, es media cama sin usar Las almas y este café, es un desorden general La soledad, la soledad, es media cama sin usar Como largarse a navegar, en medio de una tempestad La soledad, la soledad, es media cama sin usar No puedo esta soledad, si cada paso duele más La soledad, la soledad, es media cama sin usar La soledad, la soledad, es apoyarse en un puñal La soledad, la soledad, es media cama sin usar La soledad, la soledad, es media cama sin usar